No puedo más este año vuelta a repetir y tiene 108 años. No hay forma de que apruebe el último curso. Mamá, si es que es muy difícil y no entiendo nada. Lo he intentado todo. Tutorías, clases nocturnas sin nada. Es un inútil. Eso no es cierto. Tengo habilidades. Cuando estoy al sol, brillo. Y también puedo mover los brazos súper deprisa, en plan... Estoy impresionada. No me cansa. Pero, a ver, no hay nada que le interese porque es joven. La carne cruda. Y también... Ah, sí, sí. También las chicas. De vez en cuando se va por ahí. Cierto. Para eso también sirvo. Le diré que en el instituto, tres generaciones ya han sido desfloradas por este Menda. ¡Me avergüenzas! Pobres criaturas. Podrías haber elegido a otras más mayores. Mamá, soy un vampiro. Me gusta que sangren. Eres un ser inmundo.